¿Qué es mi cabello? Hoy les cuento que mi cabello para mí significa hoy un reto. Es todo un reto porque crecí en una comunidad en la que llevar tu cabello original como negra era sinónimo de indisciplina, de desorden, de no estar peinada. Entonces, hoy después de muchos años y después de estar muy cansada de los químicos que me arruinan mi cuero cabelludo y me arruinan todo, he decidido no usar más químicos, no alisarme más, por lo cual estoy en transición desde hace, no sé, ocho meses y espero poder usar la original.